Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que abordaremos uno de los proyectos más importantes que tiene el Ejército de Chile en la actualidad. Este es el Proyecto Cromo, el que busca renovar el parque de blindados a rueda que hay actualmente en servicio. Espero que les guste. Como sabemos, actualmente los APC sobre ruedas del Ejército son todos de la familia Mowak Piraña, en sus variantes 6x6 y 8x8, construidos bajo licencia por Industrias Cardoen entre 1982 y 1987, con un total de 225 vehículos, en variantes de transporte de personal, portamorteros de 120 milímetros, carro antiaéreo de 20 milímetros con torreta Ramta TMC-20, variante de radar antiaéreo Elta ELM-2106 y carros comando de grupo blindado. Además también está la versión 8x8, los que fueron 30 unidades construidas en versión de transporte de tropas por la empresa Famae entre 1994 y el 2000. Estos son los carros a reemplazar, principalmente por la poca protección que le dan a la tropa y la antigüedad de su diseño. El Proyecto Cromo está vigente desde el año 2018 y está siendo llevado a cabo por la Dirección de Proyectos e Investigaciones del Ejército DIPRIDE. Se buscan carros blindados para realizar distintas operaciones. Estos deben ser a rueda 8x8, siendo vistos varios oferentes, tales como los ofrecidos por la compañía estadounidense General Dynamics Land System con la familia Lab 3 o Striker. La surcoreana Hanwha con la familia Black Fox, la italiana Iveco con la familia Centauro, la alemana Krauss-Maffei Wegmann con la familia Boxer, la turca Otokar con la familia Arma, la española Patria con la familia Patria AX y los singapurenses ST Engineering con la familia T-Rex. Sin dudas, todos en principio son muy buenas opciones, dado que presentan prestaciones muy por sobre los Mowak Piraña que se pretende reemplazar. Lo ideal acá es que los vehículos sean nuevos para que puedan estar en servicio al menos 30 años. No obstante lo anterior, a principios de este año se recibió una oferta por parte de General Dynamics Land System para carros Stryker o Lab 3 de segunda mano, muy similares a los NZLAB que acaba de adquirir la Armada de Chile para la Infantería de Marina, dado que Estados Unidos está renovando este material, por lo que quedarían muchos carros excedentes, los que serían ofertados a países en la región, tales como Argentina, Colombia, Chile y el Perú. Todos los que tienen una gran necesidad de renovar sus anticuados parques blindados de vehículos a ruedas. Dichas ventas serían llevadas a cabo mediante el sistema FMS. Si Chile adquiriera estos vehículos de segunda mano, la principal ventaja sería el bajo coste de adquisición en relación a los otros vehículos mencionados anteriormente, que son los que está viendo el ejército. Sin embargo, también hay desventajas, como la menor vida operativa de los vehículos, sin contar que estos han presentado problemas graves en la protección del personal en sus despliegues con las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán, principalmente frente a minas terrestres y los artefactos explosivos improvisados. Es por esto que los países del primer mundo están optando por vehículos con blindaje inferior en WV, los que distribuyen la deflagración hacia los costados, permitiendo de esta manera mayor sobrevivencia a las tropas que están embarcadas en estos vehículos. En mi opinión, los Strikers serían una buena opción solo si son llevados a la variante Double View Hole DVH, que incorpora el ya mencionado blindaje. De lo contrario, estos blindados tendrían las mismas carencias de los vehículos que vienen a reemplazar. La inversión en estos vehículos con este tipo de protección se hace necesaria cada vez más tomando en cuenta el poder de fuego con el que se ha visto que disponen los grupos subversivos en la zona macro sur. Además, también tenemos que tener en cuenta el crimen organizado internacional que está entrando por la frontera norte. Y también debemos tener en consideración que en los últimos conflictos bélicos internacionales, el combate urbano ha sido preponderante y este tipo de vehículos quedan muy vulnerables en este tipo de situaciones. Por tales motivos, es requisito sine qua non poder disponer de la mayor cantidad de protección para las tropas que vayan embarcado en este tipo de vehículos. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre el proyecto Cromo. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!